En este curso te voy a preparar una mermelada de calabaza y naranjas que está muy buena, pero aparte es mucho más saludable que la tradicional. ¿Por qué? Porque te aporta un 50% menos de azúcar, tiene muchísima vitamina A y mucha fibra. Y ahora me voy a comer un poquito de esta mermelada que hice con un culo del señor Tony Rodríguez, maestro vegano que tenemos por acá. Así que Tony, a ver cómo está tu culo con mi mermelada saludable. Esto va en tu honor. Mirá qué mono aparte de esta presentación, que esto lo podés hacer hasta un regalo a alguien que quieras. Mirá, le regalas una mermeladita así casera y quedás increíble. A tu salud Tony, gracias por esto. Yo no sé si es saludable o no, pero este culo es lo mejor del mundo. Y ahora vamos con el curso. Y ahora vamos con el curso. Y ahora vamos con el curso.